¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Apex Legends. Si quieres ver una guía de Lifeline completa, trucos, consejos, habilidades y cómo jugar a este personaje paso a paso, créeme, quédate porque te va a interesar. Ya sabéis que en mi guías analizo a los mejores jugadores de Apex Legends para saber cómo se juega ese personaje. Porque guías básicas de todos los personajes hay a montones. Pero guías en profundidad y analizando a los mejores jugadores y diciendo cómo se juega este personaje, en este caso Lifeline, hay pocas. Por eso digo que quédate porque te va a interesar. Y dicho esto, empezamos. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos como siempre por el principio. Decidir que este personaje se puede jugar de dos maneras. Se puede jugar egoístamente o se puede jugar de manera de apoyo. Pero esto lo explicaré más tarde. Así que dicho esto vamos a empezar por su pasiva. Que como veis en pantalla en este caso te permite regenerar un compañero caído un 25% más rápido. Además crea un escudo indestructible que ni el mismísimo Thor lo puede romper con su martillo. Joder. Eso sí, tener cuidado porque el escudo en este caso no cubre toda la zona. Así que intentad revivir a vuestros compañeros con cobertura. Es decir, con una, por ejemplo, una pared detrás, un muro detrás, que tengáis cobertura. Y apuntad hacia el enemigo cuando estéis reviviendo a vuestro compañero. Para que así el escudo enfoque hacia vuestro enemigo. Pero tener cuidado también porque si te viene por la derecha, a la izquierda, por detrás o lo que sea, te pueden disparar alguna bomba por encima o lo que sea. Pero sí que es verdad que estás más protegido y como digo el escudo es indestructible. Y dicho esto, pasamos a su siguiente habilidad. Que sería la Q que crea un dron que te cura a ti mismo, a tus aliados y ojito con esto que también cura a tus enemigos. Que luego explicaremos más en profundidad. Y dicho esto, pasamos a su habilidad definitiva. Que sería el pack de supervivencia. Que como veis en pantalla yo lo tengo en la V. Y tú seguramente lo tengas en la Z en este caso. Lo que hace es que viene una nave desde el cielo y suele tener muy buen loot. Pero ojo, no confundir este loot, es decir, de la Lifeline, con el propio loot del juego. Que crea una nave idéntica porque es la misma pero es del juego. ¿Cómo saberlo? Pues muy fácil, si ves crea una nave de este tipo o la escuchas, abre el mapa. Y si ves estos círculos parpadeantes azules que he marcado en rojo, significa que es loot del juego. Ves allí porque seguramente te pueda tocar una Krabber o una Mastiff. En el caso de que abras el mapa y no salgan estos círculos, cuidadito porque si cae cerca tuyo significa que hay un pelotón cerca. Porque la ha tirado esa nave una Lifeline. Y dicho esto, esto solo era una breve introducción. Ahora empezamos con la guía de verdad. Os presento aquí a S.R.O.D., uno de los mejores jugadores del mundo de Apex Legends. En este caso voy a decir que la guía la voy a repartir en dos partes. Cómo jugar siendo un lobo solitario, es decir, un poco egoísta, y otra de manera de apoyo. Así que empezamos por la primera, cómo jugar siendo un poco egoísta con Lifeline. Y me explico para que se me entienda a qué me refiero a jugar de manera egoísta o lobo solitario con Lifeline. No quiero decir que no ayude al equipo ni mucho menos, porque va a ayudar un montón matando a gente y también, por supuesto, ayudando a los compañeros, curándolos, etc. Pero quiero decir que lo va a hacer mucho menos. Es decir, el dron, como estáis viendo en pantalla, lo va a utilizar en él mismo. Y por ejemplo también, su compañero está en una batalla, le están también quitando vida y él prefiere usar el dron en él mismo. Él perfectamente podría salir de zona, es decir, meterse en zona, mejor dicho, y cubrirse con otra cosa. Pero él prefiere quedarse ahí y tiene un motivo de por qué se queda ahí. Y es que de esta manera gana mucha ventaja al enemigo. Si os fijáis en este caso, el dron le cura, apenas le quita vida. Y como digo, muy importante que sea la primera vez que cierra el anillo o la segunda. Ya que si lo haces la tercera, cuarta, quinta o sexta vez, el anillo te va a quitar un montón de vida. Pero al ser la primera o la segunda vez, apenas te quita vida el anillo porque tienes el dron, te cura y puedes disparar a la vez. En este caso se puede cubrir por las piedras y por el anillo. Imagínate que el enemigo viene hacia él, le va a quitar vida el anillo y tú disparándole. En cambio, él si se quiere curar, tiene que inyectarse una inyección y no podrá disparar. En cambio, tú sí que puedes disparar. Tú puedes disparar y curarte a la vez. Por lo que todo son ventajas. Para hacer esto, recomiendo que tengáis un francotirador y también un arma de corto alcance. Es decir, una R99, una escopeta o lo que se os dé mejor de corto alcance. ¿Vale? De corto o medio alcance. Y dicho esto, pasamos a otro consejito. Pero siempre y cuando haya una Lifeline en el equipo, no te preocupes si el anillo cierra, sea la primera o segunda vez que cierra el anillo. Porque la Lifeline te puede curar sin ningún problema a ti y a tus aliados. Y no pasa nada. Y así puedes lutear a quien quieras con tranquilidad. Y aquí no ha pasado nada. Eso sí, es muy importante, como digo, que sea la primera o segunda vez que cierra el anillo. ¿Has visto la peli de diseño de los anillos? Sí, muy bien. Aceleradores definitivos. Son todos para ti. Es tu anillo, tu tesoro, como el Golum. Mi tesoro. Que nadie te quite ni uno. Ni tu aliado ni tu enemigo. Si un aliado lo ve, que te lo marque, te lo queda. Si un enemigo lo ve y te lo quiere quitar, mátalo. ¿Por qué? Porque es tu tesoro, tu anillo. Y de esta manera podrás llamar más rápidamente a la nave. Así que son todos tuyos. En cuanto a las armas con lifeline, es un poco a gusto personal. Pero después de mucho investigar y trastear, etcétera, puedo decir que recomiendo que tengáis un arma de largo alcance. Ya sea un francotirador, una hemlock con mirilla, una speedfire con mirilla, una carabina con mirilla, lo que queráis. Pero recomiendo que tengáis un arma de largo alcance y la otra de corto alcance, como una R99, una escopeta, lo que queráis. Porque de esta manera te puedes cubrir, por ejemplo, con la casa y te puedes curar. Es decir, le pasa un poco como a Caustic y a Gibraltar, que no tiene posibilidad de escapar. Tienes tu dron, pero si tienes a alguien de cerca, tú vas de cerca uno contra uno contra él. Si estás jodido de vida, por mucho que te lances el dron, si te queda poca vida, el otro te va a venir y te va a reventar. No tienes nada que hacer. Me refiero a esto que estáis viendo en pantalla. Lo pongo a cámara lenta para que se entienda mejor. Aquí el Rogue se encuentra uno contra uno contra alguien. Y el Rogue ya sabemos que es el puto amo y no hay nadie que le pueda hacer frente uno contra uno. Pero ¿qué pasa? Esto es un juego en equipo, un juego de pelotones. Si hay un compañero suyo, ¿qué va a pasar? Pues que lo van a matar. ¿Sabéis por qué? Porque en este caso Lifeline no es en este caso ni Grave ni Bangalore. Se puede tirar en este caso el dron como lo va a tirar a continuación, pero no hay humo ni te vuelves invencible como con Grave. ¿Qué pasa? Que viene alguien y se lo carga. Por eso decía que después de ver muchas partidas con el Rogue y otros personajes, me he dado cuenta que casi todos de ellos cogen un francotirador o un arma de largo alcance. Y tiene el motivo que es este. Pero también tiene su lado contrario, que es este que voy a mostrar a continuación. Si tienes alguna cobertura como este muro, lanza tu dron y dispara al enemigo. Lo que pasa es lo de antes. Le baja la vida bastante el enemigo a él, pero como tiene el dron se recupera. Pero lo mismo de antes. Si llega a haber, por ejemplo, un enemigo, seguramente en este caso Shroud también estaría muerto. Sí que es verdad que también él tiene aliados, pero estaban un poco lejos en este caso de él. Por lo tanto, es lo que he dicho al principio, que es un poco lobo solitario, un poco egoísta jugar a tu rollo. Por lo que después de analizar a Shroud y a otros jugadores, me he dado cuenta que creo que es mejor tener un arma de largo alcance, medio o largo alcance, y otra de corto alcance, como un R99, escopeta o lo que queráis. Pero esto es solo mi opinión y puedo estar totalmente equivocado. Y dicho esto, vamos a ver la otra forma de jugar, es decir, forma de apoyo. Eso sí, los consejos que he dicho antes son totalmente válidos. Es decir, disparar fuera de zona, poner el dron, chutarse también los aceleradores que encuentres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es totalmente válido y se puede aplicar también a esta forma de juego. Pero aquí cambia la forma de jugar, incluso las armas. Aquí lo primero que tienes que hacer es, cuando caigas de la nave, tú vas a una casa particular, la que tú quieras, también en plan lobo solitario, luteas lo esencial, es decir, casco, armadura y armas. Las que te den la gana, las armas que te vayan mejor. Aquí da igual que es a largo alcance o corto alcance. Las que tú quieras. Una vez tengas lo esencial, lo que tienes que hacer es seguir al mejor de la partida. Es decir, cuando empieza la partida tú ves las skills que tiene cada uno. Pues es que tú creas que es mejor, lo sigues durante toda la partida como si fuera culo y mierda. Lo sigues sin parar. Es decir, tú tienes que ser su puto guardaespaldas. Tienes que impedir que lo maten por todos los medios. Si, por ejemplo, le están quitando vida, tú tira del dron lo antes posible a poder ser en una zona con cobertura. En una casa, yo qué sé, en una piedra, donde sea. Pero intenta que no lo maten. Y si lo matan no pasa nada porque tú estás ahí también para revivirlo con tu pasiva en este caso. Lo revives también con cobertura si puede ser. Y también si no puedes revivirlo en ese momento, lo que haces es matar al enemigo que ha matado a tu compañero. Porque estás ahí apoyando, estás ahí de cobertura. Eres culo y mierda. De esta manera casi siempre ganaréis las batallas. Si tienes un poco de puntería, puedes hacerlo. Ya aquí lo recuperé con mi pasiva, como veis, al lado de una roca. Por si disparan, que al menos de la parte lateral no tenga el ángulo, ¿vale? Así que eso también es importante a la hora de recuperar a la gente, mirar si podéis, que sea una casa, una piedra, que no os vean, por así decirlo, ¿vale? Y si os ven, enfocar al enemigo. Y aquí tiras la cura y curas a tus aliados. Es decir, en este modo de juego, sobre todo el dron, lo usas por y para tus aliados. Para ti también, pero sobre todo para ellos, para el conjunto del grupo. Y sigues a uno, al que crees que es el mejor de la partida. Y de esta manera, créeme, que ganarás muchísimas partidas. Y por último, unos consejitos que os vendrán muy, pero que muy bien. Nunca tiréis el ulti cuando queden 4 pelotones, a no ser que vayáis muy, pero que muy mal de loot. Cuando quedan 4 pelotones, realmente quedan 3. Lo que pasa que el juego también os cuenta a vosotros como pelotón, y pone 4 por eso, pero quedan 3 realmente vivos. Y como digo, si no vais muy mal de loot, no tirarlo. Además, tampoco ir al loot ese que veis, el traigo azul del final, que es el loot del juego, porque pasa lo mismo. Cuando quedan 4 pelotones, si vais allí, llama mucho la atención, y también descubrirán vuestra posición. Por eso creo que es mejor esperar y ser vosotros los que veis primero al enemigo. Y ya luego, si queréis, pues atacáis o hacéis lo que queráis, da igual. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, estás siguiendo esta guía en este caso, si tu aliado, el que sabe más por así decirlo, que es el killer de killers, va por ellos, síguele. En este caso, si él se tira por un puente, tú también tírate. Aquí el dicho, en este caso, es correcto. En el caso de cada un compañero caído, te recomiendo que siempre seas tú el que lo recupere. Más que nada, por tu pasiva de la barrera. Además, también si hay una vangalor en el equipo, que tire humo donde está tu aliado. Para que así haya una doble defensa, el humo y tu barrera. Y si está caustic, que cubra la zona con sus bidones y tú recuperas también a tu aliado. Sobre todo, muy importante, acuérdate de enfocar donde puede estar el posible enemigo a la hora de rescatar a tu aliado. Porque así, si disparan, los disparos chocarán contra la barrera. Tu ulti intenta lanzarlo cuando estén todos tus aliados, y en una zona segura, o al menos que creas que es segura, con cobertura, etc. La puedes lanzar incluso fuera del anillo, siempre y cuando sea la primera vez o la segunda vez que cierra. Con Lifeline nadie se queda atrás. Si necesario, ya cerrado por primera vez o segunda vez el anillo, besa por tu compañero. Ve sin miedo, porque ni tú ni tu compañero moriréis. Te podrás salvar tú y él. Y como digo siempre, si me dejo alguna cosa por comentar, por favor, comenten aquí abajo en los comentarios alguna idea, alguna técnica, alguna habilidad, algún truquito, lo que sea. Porque me da absolutamente igual si se sabe por mis vídeos o por vuestros comentarios. Pero la cuestión es que quiero que se sepa cómo jugar a Lifeline aquí, en este canal. Por mi vídeo, como digo, o por vuestros comentarios. Me da absolutamente igual. Y dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Déjate un buen like para que yo lo sepa que te gusta y para seguir subiendo guías. Y además, si acabas de llegar a este canal, te invito a que te suscribas porque es gratis como todos los canales de YouTube, pero este es diferente. Porque te convertirás automáticamente si le das click en el puto o la puta ama de golpe. Es más, serás un miembro más de la familia. Es decir, como digo, un puto amo más o una puta ama más. Es decir, seas el rey de reyes. Y dicho esto, un saludo y gracias por verme.